Y pensamos que la semana pasada había sido difícil. Marcos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Franco? Te despedí el viernes pasado diciendo, bueno, qué semana, qué semana. Mirá cómo arrancó este lunes, ¿no? Teníamos, sí, algunos... Bueno, yo tenía alguna esperanza de decir, bueno, ahora se van a poner las pilas, van a juntarse, Maza, Cristina, se juntarán con Alberto, con Pese, con quien sea, para ver cómo sigue la historia. No, 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 cada uno está tocando su melodía, siguen haciendo lo mismo, está cada vez peor la situación y ellos siguen haciendo lo mismo, ¿no? Es muy tremendo eso, ¿no? Porque es un momento que de verdad necesita de que alguien pueda dar algo de confianza, ¿no? De cómo van a llegar al 10 de diciembre. Hoy la situación parece muy difícil para nosotros ni hablar, digo, pero incluso para la estabilidad de este gobierno, digo, la situación en la que están es inviable esto, ¿no? Y es como si no se estuvieran en cuenta, ¿no? Del riesgo que corren, ¿no? Si estuvieran minimizando todo el tiempo los problemas o esperando que otros los arreglen, ¿no? Cristina estaba preparando un acto donde dice que va a dar una clase magistral. Era muy tremendo eso, sí. Maza se presentó ahí en el centro Kirchner a decir que la situación le recordaba la frase de la Biblia según la cual Dios en los momentos más difíciles... ...pone a los mejores soldados. Ahora vamos a escuchar. Empecemos por la de Alberto Fernández, que ya la semana pasada les mostramos. Yo les dije, antes de bajar su candidatura, él se mostró como emocionado, casi al borde de las lágrimas cuando dice, la pucha que vale la pena estar vivo, y dice, qué lindo, qué lindo, y parece que va a quebrarse. Nadie entiende muy bien qué le pasa, por qué habla así. Y hoy en una entrevista, bueno, escuchá lo que decía. Es mucho más difícil mostrarle a la gente lo que no ocurrió que lo que ocurrió. Ocurrieron 130.000 muertes, y la gente no ve que también ocurrió 10.870.000 vidas salvadas, y la gente no ve todo lo que se salvaron por la vacuna, ¿no lo ven? Sí. La gente... Por ahí no lo ve ahora, ¿eh? Por ahí no lo ve ahora. Bueno, yo, es que eso me impresionó mucho, porque en las redes los mensajes de la gente después del video fueron realmente impactantes. A ver. Impactantes. Hubo uno que a mí me impresionó mucho. Bueno, mira, la pienso y me... Me emociona, pero una señora... Me dejó un mensaje y decía, Mi mamá primero murió por el COVID. Después murió mi papá por el COVID. Pero los dos murieron en una cama digna de un hospital público bien atendidos. Gracias, Alberto. Tremendo. ¡Ah! Tremendo. Sí. Tremendo. Y me parecía que hay un momento en donde todos toman noción de lo que nos tocó. Claro. Bueno, ahí está Alberto Fernández volviendo a hacer referencia a su gestión durante la pandemia. Cuando en realidad él empieza a hablar de la pandemia, lo primero que uno se acuerda es de la fiesta de Olivos, ¿o no? La primera foto o imagen que se tenía en la cabeza es la de este hombre haciendo una cuarentena eterna y él haciendo un encuentro en una fiesta en Olivos. Si tenés la foto, ponélla porque, digo, es lo primero, no sé, a vos, Marcos, que se te viene a la cabeza cuando... Sí, cosas peores. A mí se me viene esto a la cabeza, ¿no? La vacunatoria VIP. Digo, esto era cuarentena, pero estricta. Cuarentena estricta. No podías abrir una peluquería, no podías abrir un negocio, un comercio. No podías salir a pasear al perro. Si andabas en bicicleta, en algunas provincias te llevaban preso. Estoy contando historias que conté. Te llevaban preso. Detenido. La policía te llevaba en canas y andabas en bicicleta en este momento de la cuarentena de Alberto Fernández. Había provincias que hacían zanjas para que uno no cruce de un lugar a otro. Si tenías a un padre enfermo, no podías ir a atenderlo. Si alguien se estaba muriendo en un hospital, no podías verlo. Si tenías un enfermo crítico, no podías despedirlo. Nada podías hacer. Cuando decimos nada, estabas encerrado, solo, en casa, con tu grupo familiar y si vivías solo, solo. Fue brutal la cuarentena. Y esta gente hizo esta fiesta en ese momento. Entonces, que hoy venga a defender su gestión, a mí me parece increíble. No entiendo ni siquiera... No debe tener ni asesores el presidente. Me preocupa eso, Marco. No tiene nadie que diga presidente, esto no hable porque se hunde. Sí, su estado de ánimo es preocupante. Un poco con relación a lo que decíamos vos también antes sobre parece por momentos quebrarse. Es una persona que está en una situación muy frágil, digamos. Y por otro lado, está completamente alienado, porque él espera que le agradezcamos. O sea, él se lamenta de que no nos damos cuenta de los muchos males que él evitó. Pero él habla de haber salvado 10 millones de vidas. Sí, o sea, si él se considera un gran salvador de vidas, entonces hay que, no sé, hacerle un monumento, somos unos ingratos porque no nos damos cuenta de todo lo que él evitó. Ahora, un gobernante se le tiene que bancar, hacerse cargo de las cosas malas que pasan durante su gestión. No sé qué imagina él. Si no, todos los gobernantes tendrían siempre una lista enorme de cosas que evitan, digamos. Podrían hacer cualquier macana, porque siempre evitan cosas peores. Es muy insólito el modo en que él piensa su situación. Es muy insólito. Y llama la atención las dos cosas, lo alienado que está y lo cerca de quebrarse. Es muy difícil soportar esta imagen de un presidente. Ahora, fíjate cómo pasa de la tragedia a la comedia, ¿no? Así en la misma entrevista, el presidente pasa de la tragedia a la comedia. Mirá el momento en el que le preguntan algo que un país quería saber, ¿no? Le hacen la pregunta del dólar, de la economía, de su gestión. No, mirá. Hay que hacer una película de Alberto. Sí, claro. Y sí, ¿sabés qué? ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente? ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Niro. Robert De... ¡Ah, mierda! Bueno, qué sé yo. De acá. Tirate así, qué sé yo. No, está bien, está bien. Está bien, hay que elegir. Bueno, ahí está el momento, ¿no? De la tragedia a la comedia sin escala. Robert De Niro. Él se sentiría bien representado por Robert De Niro. Una película sobre eso. Claro, sobre eso. Era lo que estábamos esperando, lo que estaba el país necesitando. Sí, 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 sí. Además, bueno, está, es como está chocheando, ¿no? Una persona que está en funciones, tiene todavía unos cuantos meses que gobernar. Parece una entrevista de un expresidente, ¿no? Es parecido como si estuviera flotando en una balsa, este, chocheando, ¿no? Un tipo que no tiene nada que hacer, está pescando con una cañita. Y le dicen, bueno, ¿qué haces? Y acá, chocheando. La vocera, mientras tanto, salió a la calle, parece que salió al teatro, a la avenida Corrientes, y vio como un país pujante, ¿no? Es decir, somos un país, este, si querés poner el mensaje de Gabriela Zarruti, es increíble. Y es increíble, ¿no? Un país pujante, vio Gabriela Zarruti, porque lo describió de una manera muy increíble, ¿no? Dice, la imagen no es la de un país en crisis, dice la vocera del gobierno nacional. A mí me llama la atención, mirá la imagen. No, vos ves que hay un país en el cual la situación es rara, porque digo, ayer había, anoche, de lo que yo círculé, había 20.000 personas cantando con trueno en Tecnópolis, y es una Tecnópolis estallada todo el día, y hoy lo va a estar de nuevo, con la Feria Joven. Yo fui a cenar al centro y al teatro en la avenida Corrientes, y no se podía caminar en la avenida Corrientes. Entonces, vos decís, esta imagen no es la imagen de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios del gobierno. Bueno, esta es la visión sobre la Argentina que tiene la vocera, ¿no? Contemos que trueno estaba tocando en Tecnópolis, que lo paga el gobierno, o sea, lo pagamos todos en realidad. Sí, 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 un recital gratis, pero bueno, sí, la gente va a recitales, está bien. ¿Qué espera? ¿Que la gente esté todo el mundo desesperado todo el tiempo? No, cada tanto tratamos de respirar un poquito y escuchamos un rato de música. Igual, el resto del tiempo que no estamos escuchando música, estamos muy preocupados por la situación económica. La situación económica es calamitosa. No sé si Cerruti se da cuenta, pero hoy el clima económico es exactamente el mismo que el que hubo cuando renunció Martín Guzmán. No hay precios, las empresas muchas prefieren no vender, no hay repuestos de nada porque no se deja importar nada. Entonces, con el agravante del deterioro que venimos teniendo, ¿no? Porque ahora estamos peor que cuando estaba Martín Guzmán porque un año después hay un deterioro económico. Hay mucha más pobreza, una de los alquileres. Es calamitoso. Esta señora va a la avenida Corrientes, pero ¿no sabe que la gente no tiene para pagar el alquiler? Digo, ¿no lo sabe? Ella imaginará que están todos de fiesta en Corrientes. Bueno, sí, alguna gente tiene suerte todavía de caminar por Corrientes. Entonces, la verdad que la mayoría no está ni siquiera en condiciones de salir a pasear. La verdad que tanto denigran, ¿viste? Pero después cuando tienen que dar un ejemplo de algo es la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, y la clase media alta que todavía pasea o que va al teatro o al restaurante. Realmente es muy curioso en un gobierno que dice preocuparse por los más humildes. Ya sea un funcionario como el ministro del interior, Guado de Pedro, que se supone que quiere ser candidato a presidente de la nación. Guado de Pedro en medio de una corrida, de evaluación, inflación. La imagen hoy de este mensaje de Guado de Pedro lo publican ellos, no es que hacemos una investigación. Ellos publican estas fotos, dice, junto a Casiari y Juan Isterroz presentamos Fábrica de Ideas. Un proyecto que cruza la producción, la cultura, la educación y la recreación en un sitio emblemático de Mercedes. El predio de la ex Dupont. Y ahí están una especie de shows con payasos. Como lo de los domingos, ¿viste? Que hace Alberto Fernández con Gabriel Salute en la Quinta de Olivos, que hacen una fiesta para propios. Acá lo mismo, ¿no? Aplaudiendo la foto con payasos, decís, ché, esta gente... Es el ministro, porque no está mal que hagan eventos, cosas, pero el ministro, ministro de la nación, en medio de una crisis donde el dólar se dispara, donde hay devaluación, digo, tienen que estar buscando salidas a este momento, ¿no? Sí, sí, podrían esperar para hacer anuncios de este tipo a que las cosas se calmen. Primero tendrían que trabajar para que se calmen, para evitar que sigan empilgando, pero bueno, se ve que eso se lo... Guado de Pedro se lo deja Massa, que se arregle Massa. Digamos, cada quien atiende su juego acá, digamos, ¿no? Cristina da su clase magistral, Guado de Pedro hace su show de felicidad. Massa tampoco habló de la devaluación, no habló del dólar, no habló de la inflación, pero se mostró por lo menos en un lugar más serio que con payasos, ¿no? Y escuchá lo que decía, que fue un mensaje sugestivo al momento de la crisis. Cuando me convocaron para hacerme cargo del Ministerio de Economía, me convocaron a una tarea compleja en una situación muy difícil, y es cierto, como también es cierto que cuando lo convocamos a Jorge, después de vivir días de angustia, de tensión, de tristeza, para miles y miles de argentinos y argentinas, que 24, 48 horas o hasta una semana estuvieron sin un servicio esencial, como es el servicio de luz, también lo convocamos para una que era difícil. En general, hay una frase que dice, Dios convoca a sus mejores soldados para las batallas más difíciles. No somos Dios, pero convocamos a uno de nuestros mejores soldados para una batalla difícil. Tarea difícil, pero entendemos que en las batallas difíciles es cuando uno más muestra la templanza, cuando uno más muestra la determinación, y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas, pensar soluciones y salir para adelante, nunca para atrás. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál sería, digamos, no? Dijo varias veces que era una batalla difícil, ya lo sabemos. Sí, 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 sí. Es curioso, ¿no? Aclaró, menos mal que aclaró, bueno, nosotros no somos Dios, pero sí somos los mejores soldados, ¿no? O sea, el implícito es... Son soldados de Dios. Somos soldados de Dios y somos los mejores. Está místico, Masa. Está místico y está haciendo lo que mejor hace, ¿no? Que es un poco de humo, ¿no? O sea, ¿en qué consisten las medidas de Masa de estos últimos días para frenar la escalada del dólar? Uno tiene que valorar que el tipo cierto está ahí, está en la pelea, comparado con Alberto, que está un poquito chocheando, o Aracre, que hizo se ruchaba del piso. Bueno, sí, Masa, por lo menos está ahí en funciones, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los anuncios que hace? O sea, ¿hay alguna medida nueva, hay algún cambio de perspectiva sobre una situación que se complica y usted dice, bueno, lo que estábamos haciendo no termina de funcionar, hagamos otra cosa. No anuncian nada, dicen que le van a pedir más plata al fondo. Sí, sí. Al mismo tiempo... El jueves viaja a Washington. Sí, viaja a ver si le adelantan todos los pagos del año para tratar de aguantar de acá a las PASO. Claro. Es decir, ya no tenemos un plan para aguantar hasta fin de año, tenemos un plan para ver si aguantamos hasta las PASO. Después, ¿qué va? Hay que salir del CEPO. Si se gastan todas las platas... Si no salimos del CEPO, digo, la actividad está muerta. Bueno... Si no salís del CEPO, este país va a seguir siempre igual. Le vas a pedir plata al fondo, te aguanta unos meses la plata, mientras se la van fugando, ¿no? El fondo pone la plata, la plata entra a la Argentina, se la van fugando, porque todo el mundo quiere salir de los pesos, ¿no? Irse al dólar. Y esto, si no explota hoy, explota dentro de tres meses. Y además, en el medio, vamos nosotros detonando, ¿no? Nuestros salarios. Sí, sí, sí. El país se va achicando. Obviamente, ellos... Imaginan que el fondo les va a dar la plata, pero si se la van a entregar a los importadores a 200 pesos, para que muchos... Tal cual. Esos importadores, muchos después los cambian a 460. Ahí hay un negocio. Es un subsidio... Nadie investiga, ¿no? Digo, la justicia... Es un subsidio completamente discrecional, porque a mucha gente no la deja importar, a otros sí. ¿Cómo deciden a quién sí y a quién no? Todo el mundo sabe cómo funciona eso. Algún día se hará la luz sobre eso. Pero es increíble que, en medio de esta situación, Massa no tenga ninguna idea nueva. O sea, lo único que quiere es pedirle más plata al fondo. Ni habla de austeridad, ni habla de hacer algo, más con los servicios públicos y los subsidios. No dice absolutamente nada. Hoy justo traían el avión de Alberto Fernández. Sobre nada. Hoy traían el avión presidencial. Hay que... Digo, qué time, ¿no? Bueno, llegó el avión. Hoy traen el avión que cuesta 21 millones de dólares. Mandaron toda una comitiva para ir a buscar el avión presidencial. ¿A dónde vas a volar, Alberto, con ese avión? 21 millones de dólares. ¿Era el momento para comprar este avión? De verdad. ¿Era el momento para comprar este avión? Somos un país pobre, completamente empobrecido. Además, por esta dirigencia, ¿no? Empobrecidos por 20 años de kirchnerismo. Digo, ¿era el momento de comprar un avión presidencial? ¿A quién le importa? ¿Qué urgencia había para esto? Esa es la pregunta. ¿Qué urgencia había de comprar este avión presidencial? Hoy el helicóptero de Alberto en la cancha de ferro. ¿Para qué quieren mover un helicóptero para que vaya a la casa de Mexur Tiberé a dar una entrevista, Marco? Decime si hace falta... Y así todos los gobernadores, los ministros... Debería ser su única actividad en el día, ¿no? Porque además la agenda de Alberto Fernández parece estar vacía. Tiene tanto tiempo que va a la casa de un periodista a buscarlo. O sea, es un presidente. Es un presidente en medio de una situación donde el dólar se descontrola... Y el tipo está comprando aviones, paseando el helicóptero y yendo a la casa de los periodistas. Es increíble. Así sea por seguridad, digo, ¿necesitás esto? Acá en este país, Marcos, un secretario de gobierno usa helicóptero, ¿entendés? Un subsecretario va en avión privado de una provincia a otra. No se toman un vuelo de aerolíneas tanto que defienden las aerolíneas argentinas, ni loco. No esperan a tomarse un avión de aerolíneas argentinas. Se toman un avión privado que sale una... Pero todos tienen chofer. Digo, el director de lo que quieras de este país, de la provincia más pobre del mundo, tiene chofer, auto con chofer, esperándolo todo el día, ¿no? Entonces, se ha vuelto inviable. Y ahí es donde me parece que entra el juego de Milley, ¿no? Cuando habla de la casta, porque todos vemos esto. Ah, no, 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 claro, sí, 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 parece que estuviera haciéndole el caldo gordo, sí. Paren con esto. Milley no tiene que hacer campaña, tiene que esperar simplemente dejar que esta gente siga siendo tan macana. Hacen un papel... En concierto uno dice, es el día más escabroso de la gestión económica, y uno resume todo lo que ha hecho la dirigencia política oficial en particular, durante este día, y dice, esto no puede seguir así, ¿no? Esto no puede seguir así, digamos, ¿no? Muchos más días así no aguantan, ni la economía, ni la gente, ni la política misma, digamos, ¿no? O sea, el sistema está resquebrajándose. ¿Se van a dar cuenta a tiempo, Massa se va a dar cuenta que no puede ser candidato, y al mismo tiempo ministro, y quedar bien con Cristina, y al mismo tiempo con el fondo? O sea, ¿se va a dar cuenta que no puede seguir vendiendo humo a todo el mundo? Yo no lo sé, digamos, ¿no? Pero me parece que si no se dan cuenta pronto, vamos a tener problemas más serios, ¿no? Me siento el hombre a mi ley. Escuchalo a Agraboy, ¿lo escuchaste a Agraboy esto? Sí, sí. ¿Lo vieron esto? Lo entrevistó Manu Joven. La frutilla del postre. Escuchalo a Agraboy porque te volvés loco. Entiendo que estoy ante, por ahora, el único precandidato formalmente lanzado a presidente del Frente de Todos, ¿es así? Entiendo que sí. ¿Por qué el primero? Porque sería un crimen para el movimiento nacional y popular, para los que tenemos que representar a los trabajadores y los humildes, que terminemos con una candidatura de, bueno, de un hombre que viene de la UCD, como Sergio Massa, que pasó por todos los partidos políticos. Nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que nuestra militancia, que nuestro pueblo no tenga otra opción electoral que un Sergio Massa, un Daniel Scioli. Y además hay una cuestión generacional que tiene que ver un poco con esta idea de la casta. Es verdad, hay casta. En ese planteo coincidís con Milley, en cuanto a la casta. Claro, lo que pasa es que él no está siendo consecuente con su propio planteo. Y además, el único de todos que no tuvo ningún cargo público es quien te está hablando. Uno escucha a Milley, que se presenta como un candidato antisistema, anticasta, esta palabra que de alguna manera adoptó. ¿Es Grabois un poco o quiere ser el Milley de la izquierda? Yo no quiero ser Milley. Y además nunca podría ser Milley porque nunca tendría el apoyo del establishment y de los medios de comunicación que tiene Milley. Te propongo casi un juego, un desafío, pero en una línea, una palabra ser ideal, pero si no una línea, definime qué país te imaginás en la eventual presidencia de... y te voy diciendo los nombres. Sí. Sergio Massa. La Argentina de los 90 pero sin dólares. Javier Milley. Argenzuela, nos va a llevar a Venezuela. Los que dolarizaron fueron Venezuela y Zimbabue. Juan Grabois. Una Argentina más parecida a Noruega que a Venezuela. Perdón, me reí, pero... Es una tragedia, este país es una tragedia. Me reí porque, bueno, un poco de humor hay que ponerle a esto. Y Grabois le ha puesto el humor al día. Sí, 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 hay que tomárselo en joda porque si no... Además, son todos chavistas ellos. Él era recontrachavista. Yo creo que se confundió. Yo creo que lo que quiso decir era, para mí, por ahí me... Quiso decir Ecuador, porque Ecuador es el país que se dolarizó, ¿no? Venezuela es Chávez y él es amante de Chávez. Ama a Chávez, ama a Maduro. Les encanta a Venezuela esa vista. Entonces, para mí se equivocó y quiso decir la dolarización de Ecuador. Puede ser, puede ser. Pero, muy gracioso, además, Grabois asociado con Noruega. ¿Cómo hacemos para como geniar Grabois y Noruega? Yo no me puedo imaginar que en la cabeza de Grabois, además, un país que es de la crem de los países capitalistas, ¿no? ¿Cuántos piquetes al año hay en Noruega? Claro, donde vos tirás un papelito... En Oslo, por ejemplo. ¿Cuánto es en una multa? Unidad piquetera, en Oslo, ¿cómo lo ves? Y el tipo que entra a una propiedad privada de otro, termina varios años preso. Este tipo que se la pasa metiéndose, usurpando terrenos en todos lados. Él dice que él quiere ser Noruega. Es muy loco todo esto. Es un delirante. Es muy loco. Pero maneja mucha plata. Él dice que no es la casta, pero Grabois es la casta piquetera. Manejan mucho dinero, mucho presupuesto. Tal es así. Manejan tanta plata, el movimiento Evita, Grabois, que tienen candidatos a presidentes, ¿entendés? Porque si vos no manejás esas platas, ¿cómo una persona humilde va a ser en este país candidato a presidente? Sí, sí, sí. Uno se ríe, ¿no? Pero es indignante que el día que él es el único candidato que no es funcionero público. Es un tipo que viene financiado por el Estado desde niño. O sea, es un tipo que ha sido sostenido por el Estado para que tenga una organización que es completamente paraestatal. Vive del presupuesto público hace decenas de años. Y este tipo dice que él no es la casta. Es extraordinario, digamos. Bueno, la masterclass de Cristina el jueves la dejamos para... Sí, sí, el jueves vamos a tener para divertirnos también. Cristina, la vicepresidenta, no habló del dólar, sino de su masterclass que va a dar el jueves para conseguir más dirigentes políticos. Gracias, como siempre, Marcos. Un gusto, pese a todo, un gusto, Franco. Un placer. Gracias por venir. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!